Lomas derrotó a Takurú el sábado por la tarde por 35-34. Vistoletti ponía el partido 3-0 para el conjunto Camaleón. El kick de la Gier llega a Rasmussen para apoyar el primer try del partido. Takurú 5-3. Buenas fases del local para que llegue Villanueva y poner el partido 10-3. Llevaron la pelota de un lado a lado del equipo visitante Zanek más la conversión de Vistoletti para el 10-10. Lime, Moult y try de Taborda para el 15-10 para los locales. Penal de Vistoletti para poner el descuento. Y sobre el final try penal del conjunto de la Hormiga para cerrar el primer tiempo 22-13. En la segunda parte se va a venir lo mejor. Moult apoyado por Taborda para el try de la Hormiga 27-13. Kick de Reins llega a Doviac para apoyar más conversión 34-13 se escapaba la Hormiga. Lomas va a tener un try penal para poner 34-20. Después va a venir el try de Mauricio Esquivel a los 32 más la conversión de Vistoletti para el 34-27. Lomas apoya a los 37 a través de Brites para el 34-32. Y en el final llega el penal de Vistoletti para darle la victoria al conjunto visitante por 35-34 que desató el festejo del camaleón en la cancha de Takurú.